Hoy en Elliot Rankings vamos a revelarte cuánto dinero han ganado los youtubers durante toda su carrera en redes sociales. Sí, escuchaste bien. Y es que hace poquito vimos un video en donde Lulu99 contó cuánto dinero ha ganado por hacer videos en YouTube desde que inició. Así que basándonos en sus visualizaciones y usando la famosa reglita de 3, que si pusiste atención en clase ya te la sabes, pudimos calcular aproximadamente cuánto dinero han conseguido 10 creadores que amas. Si ya te dio curiosidad de averiguar cuánto dinero han ganado hasta el momento, aquí te lo vamos a contar. Comenzamos este conteo con Cris de mis pastelitos, que es una de las youtubers más reconocidas de México y ya tiene su buen rato en la plataforma. Ella sube video desde 2014 y en ese tiempo ha logrado amasar una buena fortuna digna de envidiar. Según nuestros cálculos, con sus 2.300 millones de views, ha conseguido algo así como 1.100.000 dólares. Esto equivale a más de 21 millones de pesos mexicanos. Ahora continuamos con una de las pioneras de la plataforma, que por obvias razones también reúne millones de views y también de dólares. Te hablamos de Yuya, que tiene casi 12 años creando contenido en YouTube. Y aunque últimamente ya no sube videos tan seguido, sus views siguen por las nubes. Yuyita tiene un total de 2.581 millones de visualizaciones y creemos que esto le ha dejado más de 1.200.000 dólares. Que en pesos mexicanos sobrepasa los 23 millones y medio. Otro creador que es todo un crack en eso de los números es Antrax, que abrió su canal en 2015. Y desde entonces no ha parado de crear contenido y de reunir milloncitos. Y es que a lo largo de su carrera ha conseguido views de más o menos 2.905 millones. Por lo que sus ingresos también son súper altos. Según nuestras matemáticas, Antrax ha recibido en total por su trabajo algo así como 1.400.000 dólares. Que equivale a más de 27 millones de pesos y explica completamente todos los regalos que le da a su mamá. Ahora tenemos un canal de lo más divertido y también millonario. Pertenece a los chicos de YOLO Aventuras. Que aunque no llevan tanto tiempo en la plataforma, le dicen a muchos creadores quítate que ahí te voy. Desde 2018, que es cuando comenzaron a crear contenido en este espacio. Los chicos han conseguido más de 3.083 millones de views. Y con tantas vistas, según nuestros cálculos, su monetización asciende a más de un millón y medio de dólares. Que transformado a pesos mexicanos, rebasa los 29 millones. En la siguiente posición se encuentra la lindura mayor Kimberly Loaiza. Que para nuestra sorpresa no es la número uno de la lista, aunque su fortuna en YouTube también es envidiable. Ella abrió su canal hace poquito más de 5 años. Y aunque no sube tantos videos como los demás de la lista, ha reunido más de 4 mil millones de views. Que equivalen a más de 2 millones de dólares. Esto sería más o menos 40 millones de pesos y todavía hay que sumarle lo de su canal de música. Ahora seguimos con Fede Vigevani, que hace no mucho tiempo tenía el canal más visto de todo YouTube México. Y por eso su monetización está fuera de este mundo. Él también es de los creadores que no llevan tanto tiempo creando contenido en la plataforma. Ya que aunque abrió su canal desde 2009, comenzó a subir videos de manera constante hasta 2016. Desde entonces ha logrado reunir más de 4 mil 195 millones de views. Que según nuestra regla de 3 equivaldría también a más de 2 millones de dólares. Ahora seguimos con una YouTuber que ya es millonaria con apenas 15 años de edad. Te hablamos de TV Ana Emilia. Que empezó a crear contenido en su canal por ahí de 2016. Y en ese corto tiempo ha construido una base de fans impresionante, aunque creo que es más impresionante su cuenta bancaria. Y es que con sus 4 mil 247 millones de views, Ana Emilia también forma parte del club de YouTubers que han ganado más de 2 millones de dólares. Luego tenemos a The Donato. Otro creador que ha demostrado que jugar videojuegos todo el día sí deja dinero y bastante. Él comenzó a crear contenido en su canal desde 2015. Pero fue hasta hace un par de años que sus videos comenzaron a hacerse virales y que sus views despegaron por completo al igual que sus ingresos. Hasta el momento The Donato ha conseguido algo así como 4 mil 875 millones de views. Lo que le ha dejado un total de 2 millones 398 mil dólares. Esto en pesos mexicanos es más de 47 millones. Y acercándonos a la cima de este ranking tenemos a nuestros queridos polinesios. Que solo en su canal principal reúnen la envidiable suma de 6 mil 928 millones de views. Y es más que entendible ya que estos 3 hermanos forman parte de la vieja escuela de YouTube. Abrieron su canal desde 2012 y desde entonces no han parado de subir contenido. Y esto claramente les ha traído muy buenos dividendos. Ya que por sus visualizaciones calculamos que solo en este canal han ganado más de 3 millones 400 mil dólares. Que en pesos mexicanos son más de 66 millones. ¿Adivinas quién está en la primera posición? Pues obviamente Luisito Comunica. Que hasta la fecha sigue siendo uno de los canales con más suscriptores y views de habla hispana. Y con justa razón ya que además de ser chido no ha parado de crear contenido desde 2012. Gracias a esto sus views ascienden a 7 mil 450 millones y sus ganancias totales superan 3 millones 600 mil dólares. Esta suma equivale a 70 millones de pesos y explica por completo que sea dueño de su propia compañía celular. Varios restaurantes, distintas casas alrededor del mundo y que pueda pagar un viaje tras otro. ¿Te gustó? Pues dinos en los comentarios si tú has contribuido con tus views a hacer que estos youtubers sean tan millonarios. Y ya que te vas a tomar unos segundos para comentar, ¿qué te parece si de paso te suscribes a Elliot Channel si todavía no lo haces? Ya sabes que en este canal siempre hay algún video que te va a gustar. Y es que aquí somos Gen Z.